Estamos hablando de un monumental fracaso, pero este fracaso, consecuencia de la insistencia de una cúpula corrupta, le ha costado a Venezuela, hasta esta hora, 14 venezolanos. Queremos agradecerle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con quien trabajamos en conjunto. Estuvimos trabajando de la mano durante todo este tiempo para asegurar la tranquilidad del evento electoral. El balance es extremadamente positivo. Es muy positivo porque, como siempre decimos, ganó la paz. Cuando gana la paz, gana Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!